Hola hola a todos sean bienvenidos nuevamente a su canal y bueno aquí ya estamos con otro diseño en esta ocasión será de otoño con una base negra así es que si te gustaría ver cómo lo realizo pues quédate a ver el vídeo que y bueno aquí como vieron yo ya que tenía preparadas mis uñas únicamente puse un poquito de protein bone y puse acrílico cristal para que el acrílico negro no pigmente la uña natural y tenga una mejor adherencia ok aquí con cuidado estoy presionando la perla de color negro de acrílico con mucho cuidado sin tocar piel por ahí me han hecho varios comentarios muchas veces me los hacen de me comentan que que hago que hago parecer que es muy fácil aplicar el acrílico porque no se me escurre ok déjenme les paso mi tip aquí el detalle es que muchos de los colores que yo utilizo yo los hago con gis es algunos otros los compro de organic pero básicamente los que los colores que yo realizo con gis es pastel en mi acrílico base para hacer el acrílico es de la marca organic de secado rápido que para las chicas que no conocen esta marca o que no la pueden encontrar la verdad yo desconozco si organic hace envíos a todo el mundo desconozco la verdad nunca he preguntado en las tiendas oficiales déjenme checo y les voy a pasar por ahí el dato porque hay muchas chicas de eeuu que que no lo consiguen o también varias han comentado que es muy caro allá en eeuu el de organic aquí en méxico obviamente pues son también de las marcas más caras de las mejor citas que hay este pero vale la pena créanme que vale mucho la pena ok igual también hay chicas de centroamérica o de españa o de otros países donde dicen que no encuentran tan fácil esos productos ok déjenme checo yo en una ida a la tienda y comento o si ustedes quieren pueden checar en internet está su página es www.organi nails.com creo que así va no estoy muy segura pero sí creo que así va y ahí les va a aparecer la tienda oficial y ahí pueden enviar sus comentarios y preguntas y hacen envíos o no o cómo es que ellos manejan las ventas no básicamente es por eso que cuando yo aplico acrílico no se escurre ok porque el acrílico de secado rápido créanme que ayuda muchísimo si ustedes son principiantes pues no sé qué tan complicado se les haría que si seca muy rápido sobre todo en tiempo de calor ok recuerden con el calor seca más rápido el acrílico con el frío tarda más en secar ok y pues como ven ya las temporadas que estamos en otoño pues ya va a empezar el frío entonces yo normalmente en estas fechas uso bueno yo todo el año uso secado rápido para encapsular o para hacer mis mezclas pero básicamente para invierno es la que no puede faltar ok porque en tiempo de frío si se batalla si yo con ese desecado rápido en tiempo de invierno en diciembre por ejemplo en enero batalla muchísimo para que sé que tengo que esperar más más segundos de lo normal y pues les quise pasar ese tipo porque este vídeo no tiene tanta cosa como para explicar únicamente es una base negra con un poco de de gel en punta en color dorado metí a curar y pues lo limpio para que no quede capita pegajosa y aquí lo único que estoy haciendo es estampando unas hojitas de otoño en color blanco la punta que hice es punta bueno yo la conozco como oval square algo así es básicamente es una punta cuadrada sin esquinas ok literalmente sin esquinas que quede así como que redondita de las esquinas ok ya que puse yo los estampados voy a estar aplicar voy a estar aplicando gel semi permanente en tono rojo con naranja y amarillo estoy haciendo por ahí unas mezclas porque saben que las estas hojas de otoño pues si son de muchos colores básicamente son colores amarillos y naranjas y uno que otro como color guinda rojitas entonces pues ahí estoy haciendo diferentes colores los mezclé entre sí para que agarren estas tonalidades ok y así me voy a ir con todas las uñitas solamente dejando el contorno en color blanco y yo estoy utilizando este pincel de permagel que es el liner doble cero y los geles que utilizo estoy usando el de mc y el de el de gc y conforme voy haciendo las hojitas rellenando las voy metiéndolos a curar para que no se escurran ok aquí mezclo con un poco de amarillo y meto a curar y una vez que salieron únicamente puede estar aplicando mi top en todas las uñas este top es el blindado de permagel sale buenísimo la verdad se me está acabando tengo que por ahí hacerle un pedido a mi amiga berenice porque si ya me hacen falta varias cosillas que si tengo que encargarles entonces pues ahí les dejo el dato ella vende productos muy buenos y tiene su página muy completa la encuentran en facebook como factory blink chequen ahí su página vean todos los productos que ella vende productos muchos 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 de muy buena calidad ok hay chequenlo se los voy a dejar en la cajita de descripción también ok y bueno aquí básicamente pues eso fue todo estas uñitas bien peques creo que son del 2 creo que sí pues para las chicas que no les gustan los diseños muy largos pues bueno ahí está un diseño ya de otoño invierno espero les haya gustado si es así regalen un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chicos y chicas los quiero mucho bye bye